Trueno, Arcángel, Daddy Yankee y Tiago PZK, con el temita llamado Respeten los Rangos. No es un tema oficial, ¿vale? Lo aclaro siempre que hago un vídeo de este estilo, no es un tema oficial, es un mashup. Y diréis, ¿qué es un mashup? Pues básicamente lo explico lo más sencillo posible. Un mashup es coger una canción, ¿vale? Agarrar una canción, que coger es un poco tal, agarrar una canción, sacarle la voz y meterla en una instrumental propia. Pues así, con cuatro artistas y juntar a esos cuatro artistas que probablemente no se junten nunca en la vida, pues en un tema. Y dicho esto, vamos con ello. Contamos con Saigo, como siempre, un auténtico genio de mashups. Y vamos para allá. A ver qué tal. Vamos allá. ¡Ojo! ¡Mano, pero qué cojones! O sea, bro. Siempre digo lo mismo, ¿ok? Siempre digo lo mismo. Perdóname si veis que me toco la nariz. No es que me haya metido ningún tipo de sustancia ilegal. Es que básicamente he venido de la calle hace un rato. He llegado a casa, está puesto la calefacción. Por lo tanto, pues los moquillos se me caen. Lo siento. Estos moquillos van directos de la nariz al pantalón. Sí, ¿qué pasa? No hay problema. Lo que os decía. Siempre digo lo mismo. Pero es que parecen canciones originales, tío. Lo bien que suenan. Lo bien sacada que está la voz. Todo, 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 todo. Es increíble. Eso era una especie de clipeo raro, pero bueno, se le puede perdonar. ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Uuuh? ¿Uuh? ¿Uuh? ¿Uli suelta? Ojo, ojo. ¿Esa entrada? ¿Esa entrada? ¿Esa entrada? Ojo, ojo. Ojo, ojo. 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 Yo me busco más que tú cantando mis gorritos Cojan los rápidos dos Bajen su eco, tengo tantos relojes Que me hace falta un brazo nuevo Y un buen hermano para las cadenas que no he comprado Pa' que te unife, pa' el que tenga síntome He tirado, tomando con aquel Hermano, como la gozo No sé ni pronunciar, tengo zapatos Que creo que nunca los voy a estrenar Toda una juventud para poder Lo que es tonal, es matemática, no falla Me encanta multiplicar Increíble, ¿de qué puto tema es esto? ¿De qué puto tema es esto? A ver De Invicto Me suena Es que me sonaba, tío Hermano Son barras Barras, barrotes, barrongos Le dije a Pina Que no quiero llamadas Que no cuenten conmigo para nada Uh, le dije a Pina Vaya locura Vaya locura Vaya locura Y falta el papá, eh Falta papá Atención Atención Descone Rafa papá Pam Eres de la trango Ra T-A-R-A-M T-A-R-A-M Mucho punto Yo soy Raymon En J Allen Del reggaeton Complemente en el béisbol Messi en el fútbol Como Tiger en el golf Ali en el box Número por número Jacky de Big Boss Y redosegura de la tosa, compro una masón al lado pa' poder tener mis dos, sin el hombre luz luz, brillando sin linterna, con un millón de tenis solo tengo dos, y ya dejamos puerto pa' la candela, fin no ve, entonces cancela, que cuando se habla de guerra pa' se quitar y ya aquí lo que mantela, en serio, ¿quieres hablar demonios? Ojo, claro, con ese piquete, el funny, mejor de todos los tiempos sigo siendo el patrote de estos ponis. Millones sin salto, yo no me defalto, y hasta paga la matrícula con DIT del barco, pa' que me voy a ensuciar si los de ustedes demandan la guaperilla, y esto pendejo termina en un tribunal. Bro, increíble, increíble, increíble perro, dios mío, dios mío. Buenísimo, buenísimo, este mashup es buenísimo. Eh, bro, de verdad, o sea, a ver cómo explico yo. Que, eh, o sea, al final siempre tengo que explicar lo que es un mashup, ¿ok? Siempre lo tengo que explicar, no son cosas oficiales, no es un tema oficial, ¿ok? Pero, bro, vosotros entendéis que hacer esto sin ser oficial es una salvajada. O sea, hacer esto, que suene como suena, porque suena brutal. Conseguir encajar todos los temas de cada uno de los participantes de esta movida. Y aparte de todo, eh, bro, no sé, tío, es que es muy bueno, es muy bueno. O sea, en conjunto es muy bueno. La parte que más me ha molado de este, te diría que ha sido la de Arcángel, porque el estribillo, eh, a lo mejor el segundo rapapapapán, que es el que suena como un poco paneado, como de fondo, no me acaba de convencer del todo, ¿ok? Pero, pero es que el resto, bro, es una salvajada y me ha flipado un montón. Así que os recuerdo, lo mismo que os recuerdo siempre, vais a tener el link en la descripción, que si tenéis que apoyar a algo, a alguien, apoyad a Saigo, que es el artista de esta movida, ¿vale? Así que tenéis el link en la descripción para darle amor, decirle que vais de mi parte, ponerle un comentario bonito, lo que necesitéis, ¿vale? Así que dicho esto, gente, espero que os haya molado. Like, favoritos, suscríbanse, comenta, para que YouTube me posicione y nos vemos muy prontito, ¿vale? Besitos para todos.